Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó ser vida Ya llama de una para recogerla Plan B, en la radio canta con sus nenas Uno ya da clase azul y vamos directo al club Porque ella solo quiere Toda noche bella Que yo bella, 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 que yo be Me gusta que me descomode Toda la noche bellaqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú lo mueves así El ambiente se pone peligroso Pase fequería Papi, yo te duro Ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y yo diría que esta noche pasaría Y me requiere de la baldera Y ella dice Una suerte por ese azul Y vamos a ir a este club Porque ella solo queda Por la noche bellaqueo Que, 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 que 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 Por la noche bellaqueo Que, que, que 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 La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la jeep y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Le gusta bailele Desapáqueme Corre conmigo Se apretando como tenete Tu vienes atándome La bebé aquí en el cien Mamita, sin mucho pensarlo Me voy con usted Le gusta bailele Desapáqueme Corre conmigo Se apretando como tenete Tu vienes atándome La bebé aquí en el cien Mamita, sin mucho pensarlo Me voy con usted Quédame pegado en la pared DJ, sube de perreo Me gusta que me lo incomode Perdón, no te veía Que, 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 que Anitta, Anitta Beso, beso, bruma Por algo, bebé Toma, 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 toma